Oración después de la comunión La comunión de tus sacramentos que hemos recibido Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos confirme en la luz de la verdad. Cuánta falta nos hace a nosotros confiar en esta comunión que hemos recibido que es luz para nuestra vida y que es al mismo tiempo salvación para nuestras almas.